Hola mi gente, muchas bendiciones para todos, hoy les traigo una recetica como mejorar una mayonesa, o sea esta es hecha en casa como ya saben que mi esposo y yo lo hacemos, hacemos como un tipo de alioli porque le echamos un diente de ajo, pero normalmente si la queremos normal no le echamos el diente de ajo, es una mayonesa corriente y nos gusta más porque no tiene ninguna alteración, ninguna cosa química ni nada y el sabor es otro, entonces háganse la idea, ustedes fueron al mercado y compraron de la mayonesa más barata que hay, que normalmente bueno no tiene ni gusto y está bien mala la verdad, entonces que se puede hacer, compramos la mayonesa, tenemos miel, miel bio, la mostaza de granito, mostaza de granito, también tenemos, esto yo lo compro, lo compré en los, creo que es en los turcos en los árabes, ahora no estoy bien segura, creo que, turco, turco, esto fue en Frankfurt, que fui de paseo a ver unas amistades y bueno, ahí al lado hay una tienda bien grande y lo compré, pero esto viene siendo como el chiplote, el ají picante en pasta, el chili, ok, y también tenemos fefa y se le pone también un poquitico de sal, a esta yo no le voy a poner sal, ¿por qué? porque esta la he, la hemos hecho nosotros aquí en casa y ya tiene la sal, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a traer acá una cucharita, que vamos a ligar, vamos a echar una cucharadita, una cucharadita de mostaza en grano, una cucharadita de miel, ¿miel también en grano o miel? No, no, normal miel, una cucharadita de la miel bio, una cucharadita bien llenita de mostaza, ¿ok? Ok, y ahora cogemos una cucharada de la pasta de miel, ¿ok? Chili, picante, a este la vamos a poner también una cucharadita generosa, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es revolver bien. Mira, es también una mayonesa no muy espesa, nosotros la hacemos así suave porque también esta mayonesa que estamos haciendo, que estamos como reparando, esto le viene perfecto para cualquier tipo de carne y también para el pescado, es muy buena, muy rica, lo pueden probar, también para la mayonesa que compren y que sea barata, que no tenga sabor, pueden también, le pueden echar una cucharadita de aceite de oliva, también se lo pueden integrar aquí adentro, ¿ok? Y queda riquísimo. Y miren la textura, miren qué cosa más rica, me hago la cucharadita, ven ahí, miren la textura, qué colorcito más rico, ¿ves? Y voy a probar un poquito. Mmm, riquísimo. Y picantica, 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 o sea, para el pescado le viene de maravilla. Y esto le dura hasta 10 días en el refrigerador, ¿ok, mi gente? Esto le dura hasta 10 días en el refrigerador. ¿Que lo quieren más picantico? Pues le echan un poco más de chili, de la pasta de chili, o del chili que viene también ya en granito, en granito como este, por ejemplo, que ya viene ya, ahora, este es picantico, picantico, pero bueno, eso al gusto consumidor. Y bueno, mi gente, ya saben, se puede guardar en un pomito, bien limpio, tapadito, y le sirve para comer con pan, hasta para galletitas, para comer con el pescado arriba, inclusive hasta para unas papas, se le puede poner por arriba unas papas hervidas, y la verdad que tiene un sabor exquisito. Bueno, mi gente, muchas bendiciones, y hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao.